¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, como todos sabrán, el manga de Jujutsu está en pausa por dos semanas, y afortunadamente ya pasamos la primera. Pero bueno, mientras esperamos, aquí tenemos el primer preguntas y respuestas que nos dejó la comunidad. Así que como siempre, estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes. Pero bueno, ya con todo esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Valente D que nos dice. Creo que la participación de Maki hubiera sido mil veces más útil si se dedicara a ayudar a Hakari. Ojo, igualmente Maki aportó bastante cortándole una de las manos a su cuna, y dañando el alma de este con su espada. Pero lo que le jugó en contra es que ella fue la que se comió los Black Flash que ayudaron a que la recuperación de energía maldita de su cuna sea más productiva. Como para volver a activar su dominio, ¿ustedes qué piensan? Y bueno, la verdad es que el hecho de que Maki ayude a Hakari es una de las estrategias que más habíamos comentado. Sobre todo por el hecho de que Hakari no sé cuánto tiempo ha pasado y todavía no puede resolver ese problema. Por lo que sí, aparentemente, el problema de Uraume era mucho más grande de lo que nosotros creíamos. Y a mi parecer, tal vez, ese mismo fue el problema de los hechiceros. Es decir, con el primer encuentro que se tuvo con Uraume, vimos cómo estuvo a punto de ser derrotada gracias al ataque de Shoso. Por lo que supongo que los hechiceros, al igual que muchos de nosotros, subestimaron a Uraume y creyeron que con Hakari era suficiente para derrotarla. Lamentablemente, como hemos visto, parece ser que esto era una mentira. Y sí se requería de apoyo. Pero bueno, tal y como lo mencionas, yo creo que habría sido bastante inteligente utilizar a Maki en los primeros momentos de la batalla. Ya que si Maki fue capaz de sorprender a Sukuna, sin duda alguna, habría podido sorprender a Uraume sin mucho problema. Y la habrían aniquilado entre Hakari y ella muy fácilmente. Al menos, eso es lo que yo creo. Por lo que, sin duda alguna, el hecho de usar a Maki en esa batalla habría sido una estrategia interesante debido a que rápidamente recuperas a Hakari para ir a la batalla principal. Pero bueno, la única explicación que encuentro en todo esto es que, como mencioné, en la estrategia que se formó, subestimaron muchísimo a Uraume. Y bueno, aquí están las consecuencias. Al grado de que en este momento no sabemos siquiera si es que Hakari va a poder obtener la victoria. Ya que han pasado muchísimas peleas y parece ser que Hakari no puede ganar. De cualquier manera, regresando con la participación de Maki en el campo de batalla contra Sukuna. El más grande cuestionamiento que tengo contra ella es por qué no apuntó a la cabeza. Es decir, creo que hasta el momento Maki es el único personaje que realmente tuvo una oportunidad para matar a Sukuna. Ya que, como se nos relató cuando atacó su corazón, al parecer Sukuna no tuvo la capacidad de percibir este ataque sorpresa. Debido a que venía bastante cansado del combate contra Itadori y Yuta. Y sin duda alguna, este sí es uno de los momentos más decepcionantes de Maki. Ya que ella, con su espada que corta el alma, pudo haberle puesto fin a esta batalla. Y bueno, la única justificación que tenemos de esto es que todavía quería salvar a Megumi. Pero sí, parece ser que Maki pudo haber resuelto todo y lamentablemente no lo hizo. Independientemente de eso, creo que Maki ha hecho cosas bastante interesantes. Pero bueno, vamos a ver si todavía regresa al campo de batalla. Que es una de las preguntas que queda por resolver. Y ahora sí, pasamos con la segunda pregunta que es de Tommy Miranda y nos dice. Si Rika está manifestada por completo, es probable que ella entre en su cuerpo y lo manipule. O que lo cure. Pero recordemos que el alma de Yuta está en el cuerpo de Goyo. Si su cuna lo derrota en esos 3 minutos, la escena de Rika cargando el cuerpo de Yuta nos da a entender que en efecto, él está muerto. Queda por resolver qué va a pasar con el cuerpo de Goyo y el de Yuta. La técnica de Kenyaku se perderá. Rika como espíritu puede tomar posesión del cuerpo de Yuta y usar sus técnicas. Y lo más importante, si en este capítulo nos dice que antes de pelear contra su cuna, Goyo y Yuta. Habían cambiado de cuerpo para que Yuta practique los poderes de Goyo. Eso significa que solo hicieron un cambio. Recordemos que la técnica de Ui Ui es cambiar el alma dos veces por una persona en un mes. Así que le quedaría una oportunidad para que cambien de cuerpo nuevamente. Si es así donde está el alma de Goyo. Y bueno, la verdad es que tus preguntas son bastante interesantes. Algunas de las que ya hemos platicado que todavía no tienen respuesta. Pero la verdad es que la del cambio me llama mucho la atención. Aunque sí, vamos poco a poco. En primera instancia respondiendo a qué es lo que pasará después de los 5 minutos. De hecho, ya tengo un video hablando de todas las posibilidades. Por lo que creo que no es necesario que repase todo eso. Pero bueno, creo que lo que se me hace más interesante de aquí. Es el hecho de Rika tomando la posesión del cuerpo de Yuta. Es decir, qué posibilidades hay ante esta situación. Rika podrá usar las técnicas de Yuta. Más que nada el mimetismo. Y obviamente las técnicas que tiene almacenadas. Y la verdad es que sería bastante interesante que esto fuera posible. Ya que veríamos pelear a Rika y Yuta de una manera bastante loca. Debido a que a pesar de tener muchísimo poder. En la final de cuentas estaría peleando como una bestia. Más si tomamos en cuenta que probablemente Rika busque venganza. Así que esta combinación podría ser muy interesante. De cualquier manera, sí sabemos que Rika tiene cierta inteligencia. Ya que pudo pelear de manera coordinada junto a Itador y Yuta. Por lo que tampoco es que se vaya a salir de control absolutamente. Pero sumándole el lado del espíritu vengativo. Es probable que sí. Y bueno, por último lo que se me hizo más interesante. Es esto de los cambios. En primera instancia hay que dejar en cuenta. Que Yuta sí hizo los dos cambios que tenía presupuestados. Es decir, se nos confirmó que cambió de cuerpo con Satoru Gojo. Y posteriormente también con Itadori. Así que si tomamos eso como referencia. Se supone que el alma de Yuta ya no podría ser otro cambio. Como lo mencionas. El que sí le quedaría un intento por cambiar. Sería el mismísimo Gojo. Cosa que llama muchísimo la atención. Por lo que sin duda alguna. Esa sería una manera de salvar a Gojo. Se imaginan de que al darse cuenta que Gojo ya no tenía salvación. Ui Ui realizó un cambio con alguna otra persona. Para que así básicamente esa persona se sacrificara. Y esa alma muriera junto al cuerpo. Mientras que el alma de Gojo de alguna manera. La pudieron tener a salvo en otro cuerpo. Honestamente esta opción me parece súper interesante. Ya que de esta manera podrías guardar el alma de Gojo. Mientras que Yuta ahora se encargó de curar su cuerpo. Así que al terminar esos cinco minutos. Tal vez el alma de Gojo gracias a la técnica de Ui Ui. Y utilizando el último intercambio. Puedas llevar a unir una vez más el cuerpo y el alma. Lo sé. Esta teoría parece completamente loca. Pero honestamente me cuadra muchísimo. Ya que como lo mencionas. A Gojo todavía le quedaba un intento por cambiar. Ahora la pregunta sería. ¿Quién sería el sacrificado? Es decir. ¿Con qué persona habría cambiado de cuerpo Gojo para que este muriera? La verdad es que ante esta pregunta no tengo muchas respuestas. Tendría que ser un personaje no tan importante. Y que estuviera dispuesto a rendirse. Por ejemplo podríamos decir Noritoshi. Pero como sabemos él prácticamente ya se había retirado. Es decir. No quería saber nada de esta pelea. Y quería regresar con su familia. Así que las posibilidades son muy bajas. A mi parecer tal vez podría ser alguien muy cercano a Gojo. Y aquel personaje que se me ocurre. En lugar de Shoko. Que sabemos que no sirve para nada. Podría ser el mismísimo Ijishi. Aquel que le pidió ayuda para formar la barrera. Y diciendo que confiaba plenamente en él. Es muy posible que un personaje como Ijishi. Si se haya ofrecido como sacrificio. Para mantener el alma de Gojo a salvo. Mientras curaban su cuerpo. La verdad es que esta teoría está muy loca. Pero honestamente me cuadra mucho. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3. Que es de CT98. Y nos dice. Hola Pokedrama. Mi pregunta es. ¿Crees en la posibilidad de que después de los 5 minutos. Sea Kenyaku quien tome el cuerpo de Gojo. Al final creo que el verdadero villano es él. Tus videos son buenísimos. Saludos. Muchísimas gracias CT. Y bueno respondiendo a la pregunta. La verdad es que yo soy fiel creyente. De que Kenyaku tiene que volver. Tal como tú lo mencionas. Yo pienso que él es el verdadero villano. Aunque bueno. Ahora hablando sobre la posibilidad. De que Kenyaku se quede con el cuerpo de Gojo. La verdad es que me parece una absoluta locura. Aunque puede tener algunas bases. Ya que como lo mencioné en algún momento. Los hechiceros están jugando con fuego. Al usar la técnica de Kenyaku. Sin saber realmente cómo funciona. Es probable que actualmente Yuta ya sepa más acerca de esta técnica. Pero hay que recordar que esta técnica. Ha estado con Kenyaku por más de mil años. Así que es muy probable que al igual que su kuna. Él tenga botos vinculantes conectados a la técnica. Por lo que honestamente si me lo explican de esa forma. Yo creo que hay muchas posibilidades. De que Kenyaku logre reservar su conciencia en su técnica. E incluso la use como almacén. Y de alguna forma haya logrado quedarse en este nuevo recipiente. Que sería Satoru Gojo. Obviamente el problema sería el poder que podría llegar a tener Kenyaku. En este cuerpo. Si es que se queda con los seis ojos. Y el cuerpo y las memorias de Gojo. La verdad es que Kenyaku sería un villano prácticamente invencible. De cualquier manera. Si no de alguna sería una opción bastante genial. Y vamos a ver si sucede. Ya que de cualquier forma. Yo si creo que Kenyaku va a volver. Pero bueno. Ahora continuamos con la cuarta pregunta. Que es de Lápiz. Y nos dice. Buenas tardes Poke. Espero que estés bien. Tengo dos preguntas. Número uno. ¿Qué tan factible crees que sea el regreso de Novara a estas alturas? O si volviera. ¿Cómo sería? Y bueno. La verdad es que a pesar de que muchos creen que ya no hay posibilidades para Novara. Yo creo que es lo contrario. El hecho de que Jeje nos haya mostrado el regreso de tantos personajes. Que ni siquiera eran necesarios. Es decir. ¿Para qué regresas a Miguel y después lo haces escapar? ¿O por ejemplo? ¿Para qué regresas a Toudo si Yugo va a llegar a los dos capítulos? Honestamente creo que Jeje quiere utilizar hasta el último recurso que le quede bajo la manga. Y está clarísimo que al no haber información contundente sobre Novara. Esta es una opción realmente clara para que regrese. Además de que como yo lo mencioné. Cuando escuché acerca de la resonancia entre Sukuna e Itadori. Dije. Novara va a poder explotar esta situación. Honestamente no creo que Novara tenga un aumento de poder como para hacer un duelo directo contra Sukuna. Pero yo creo que si podría tener alguna manera de atacarlo a distancia. O sobre todo también de acceder a Megumi para intentar liberarlo. Creo que Novara e Itadori podrían ser la clave para que Megumi salga de las profundidades de la oscuridad. Creo que ese sería el rol principal de Novara en esta batalla final. Por otro lado Lápiz también nos pregunta. ¿Piensas que la pregunta de Geto a Gojo ahora viendo la pelea de Yugo, Yuta y Gojo está respondida? ¿Eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? ¿O eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? Y bueno sé que muchos están afirmando que esta pregunta ya se respondió. Porque Yugo no está al nivel de Gojo original. Y si somos muy técnicos pues es verdad. Pero a mi parecer todavía falta ver de lo que Yugo es capaz. Como lo hice también en mi video pasado. Yo creo que Yugo todavía tiene mucho potencial por mostrar. Y hasta ese momento podríamos obtener una respuesta definitiva. De cualquier manera yo ya lo mencioné. Creo que está claro que Satoru Gojo llegó a niveles bastante elevados por ser el mismo. Es decir, él alcanzó un nivel que ningún otro usuario de 6 ojos había logrado. Es decir, gracias a ser Satoru Gojo este se volvió en el hechicero más fuerte que había existido. Obviamente sin contar a Sukuna. Pero aún así el hecho de ser quien es es el que lo llevó a obtener ese poder tan grande. Por lo que creo que esta respuesta de cualquier forma ya estaría resuelta. Al menos esa es mi perspectiva. Y bueno, ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Sebastián Martínez. Y nos dice, ¿Qué daño debe recibir Sukuna para perder el dominio? Si ya no tiene corazón, intestinos, tres brazos, creo que la lengua y me imagino que ni hígado tiene ya. Y bueno, la verdad es que esta es la misma pregunta que yo me hice Sebastián en la review anterior. Aunque bueno, ya pensándolo más relajadamente. Y también con algunos comentarios que me dejaron en la comunidad. Pues creo que la respuesta es un tanto simple. Ya que básicamente como sabemos, el dominio viene principalmente del cerebro. Que ayuda a mantener las técnicas de barrera. Por lo que directamente la respuesta está clara. Si quieres hacer que Sukuna deje de tener activo su dominio. Tienes que atacarlo directamente al cerebro. O evitar que este se mantenga consciente. Ya que por ejemplo, algo que muchos me comentaron. Es que lo que ocurría cuando Goyo destruía el dominio de Sukuna. Es que básicamente lo noqueaba por algunos milisegundos. Y este noqueo gracias a los golpes. Es lo que lograba que el dominio de Sukuna se rompiera. Este knockout sería algo similar a lo que vimos cuando Goyo lanzó su primer Black Flash. Por lo que sí, básicamente para eliminar el dominio de Sukuna. Al menos dentro de lo que yo pienso. Es necesario noquear a Sukuna. O por otro lado, causar un daño directo a su cerebro. Creo que cualquiera de estas dos opciones sería capaz de acabar con el dominio de Sukuna. Al menos eso pienso. Y bueno, ahora sí pasamos con la sexta pregunta. Que es de Enger Machado. Y nos dice. Hola Pokedra. Número 1. Si Rika controla el cuerpo de Yuta. ¿Podrá usar su expansión de dominio? Y bueno, esta es una pregunta muy interesante. Ya que básicamente ahora no solo sería su técnica maldita. Sino que también podría usar expansión de dominio. Directamente podríamos decir que Yuta y Rika son un mismo ser. O están bastante conectados. Por lo que a mi parecer esto podría tener sentido. Ya que hay que recordar que incluso Rika puede pelear sin ningún problema dentro del dominio de Yuta. Como si también formara parte de su dominio. Aunque bueno, también cuando Rika participó en ningún momento la vimos a ella sujetar alguna espada para atacar. Por lo que parece ser que Rika no tendría experiencia en el uso de otras técnicas. Aunque bueno, tal vez gracias al uso del cuerpo de Yuta esto sí podría mejorar. De cualquier manera yo creo que ese dominio todavía tenía mucho potencial. Y si me lo preguntas a mí. Yo sí espero que Rika tenga la oportunidad de liberar una vez más el dominio de Yuta. Creo que podría ser muy interesante. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta. Que nos dice, Yugo dejará entrar a Itador y Toudo como refuerzos ojalá. La verdad es que a mi parecer esa era la mejor estrategia que pudo haber hecho. Ya que si el objetivo a final de cuentas es causar daño a su cuna. Pues Itador y Toudo habrían sido la clave para pelear dentro de los dominios. Una de las desventajas que muchos comentan es que obviamente. Si es que su cuna se llega a imponer en el duelo de dominios. Itador y Toudo serían exterminados fácilmente. Aunque bueno, tomando en cuenta que Itador y Toudo y Yugo estarían peleando contra su cuna dentro del dominio. Creo que ellos obtendrían la victoria fácilmente. Al menos causando daño a su cuna para desactivar su dominio. Creo que esa respuesta estaba clara. Aunque también otra cosa es que tal vez en el vacío infinito no puedas programar a quien afectas y a quien no. Hay que recordar que normalmente a Satoru Goujo le gustaba pelear solo. E incluso cuando Itadori se encontró dentro de su dominio. La única manera en la que este no fuera afectado era tocando a Goujo. Por lo que si tal vez meter a Itadori y a Toudo era bastante peligroso. Pero tomando en cuenta que te estás enfrentando contra su cuna y de por sí ya te estás jugando la vida. La verdad es que incluir a estos dos en la batalla se me habría hecho lo más lógico. Pero bueno, sabemos que esto no llegó a pasar. Por otro lado también nos pregunta qué pasaría si Rika usara la expansión de dominio contra su cuna y Yugo. Y bueno, por lo que sabemos actualmente el dominio de Yuta es inferior a ambos dominios. Por lo que terminaría siendo exterminado fácilmente por cualquiera de los dos dominios. Claro, tal vez si ninguno de los dos tuviera activo su dominio, ahí sí sería una gran ventaja. O si es que por ejemplo su cuna gana, pues ayudaría a sobrevivir por un poco más de tiempo. Pero la verdad es que en un duelo de dominios contra su cuna y Yugo, que son los dominios más poderosos que existen. No sé si Rika pudiera hacer algo, a menos de que su power up fuera demasiado grande. Pero bueno, ahora continuamos con la séptima pregunta que es de Clan Itadori y nos dice. Hola Pokedra, saludos desde Panamá, muchos saludos. Mi pregunta para ti es esta, ¿crees que el detonante para que Yuji expanda su dominio sea que su cuna deje mal herido a Toudo y mate a Yugo? Gracias si ves esta pregunta. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna yo también soy de los que espera la expansión de dominio de Itadori. Lamentablemente lo que mencionas no sé si es tan probable, ya que la furia en Jujutsu Kaisen, al menos por lo que hemos visto, no es tan importante. Ya que han matado a múltiples personajes en frente de Itadori. Y no es que este se ponga furioso o saque algún power up adicional. Básicamente parece que esta emoción de furia y pérdida pues no le sirve mucho a Itadori para sacar power ups. Así que incluso si matan a Toudo y Yugo, no sé si Itadori pueda sacar su máximo potencial. A mi parecer lo que sí podía llevar a Itadori a sacar su máximo eran los Black Flash. Es decir, esto lo estaba llevando a la zona y teniendo un nivel de concentración realmente alto. Por lo que gracias a esto creo que Yuji podría alcanzar su nueva expansión de dominio. Aunque también faltaría ver cómo es que funciona y cuál es el estado actual de esa expansión. Ya que tal vez en el caso de Yuji tengamos algo similar a lo que pasaba con Megumi. Es decir, que no puede crear correctamente las barreras. Y necesita de un espacio que funcione como barrera. Aunque si te soy honesto, una de las teorías que más me gusta es que cuando Itadori libere su dominio, este sea un dominio de barrera abierta, tal cual como lo hizo Sukuna. Hay que recordar que técnicamente el cuerpo de Itadori tiene memorias de cómo Sukuna usó su cuerpo. Y Sukuna ya usó esta expansión de dominio de barrera abierta anteriormente en el cuerpo de Yuji. Así que tendría bastante sentido que Yuji también pueda usarlo de esta forma. La verdad es que las expectativas están ahí, pero como te lo mencioné, no sé si la muerte de más personajes haga que Yuji se enfoque. Debido a que ya han matado a varios y la verdad es que Yuji nada más no se pone las pilas. Y bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Yuta Okotsui. Y nos dice, hola buenas, mi pregunta es... Número 1, ¿por qué Sukuna tiene como deformada la mitad de la cara? La verdad es que no tengo la respuesta. Hemos visto que Sukuna tiene una especie de costra en la cara donde se ven sus ojos, pero hasta el momento no tenemos una respuesta clara de si esto será importante o no. Aunque Jeje cada vez la va modificando más. Honestamente todavía no tengo una respuesta de para qué podría ser todo esto. Por otro lado Yuta también nos comenta, ¿Esos cuatro ojos que tiene Sukuna crees que sean algo así como una especie de versión inferior a los seis ojos? Y bueno, esta teoría la verdad es que me llama muchísimo la atención, ya que precisamente esto podría ser posible. Debido a que como sabemos, algo que lograban los seis ojos en su momento es la eficiencia sobre la energía maldita. Y se nos llegó a comentar que los seis ojos hacían que la energía maldita de Goyo nunca se acabara. Pero al igual que con Goyo, decían que Sukuna tenía este mismo efecto. Es decir, él también tenía una eficiencia prácticamente perfecta. Obviamente al momento de comparar a ambos personajes, a Goyo y Sukuna, solo hablando de eficiencia, parece ser que Goyo era mucho mejor. La respuesta está en que Goyo pudo recuperarse muy fácilmente después de los Black Flash, mientras que Sukuna ha tardado mucho más en hacerlo, a pesar de que sí conectó varios Black Flash. En general a lo que quiero llegar es que probablemente, como lo mencionas, estos cuatro ojos de Sukuna sean una mini versión de los seis ojos. Básicamente con una cualidad similar de poder observar el flujo de la energía maldita, las debilidades y las técnicas de los oponentes, pero sin llegar al nivel de los seis ojos. A mi parecer, esa podría ser una teoría bastante interesante. Y tal vez en algún momento Sukuna busque completar su vista perfecta para finalmente igualar a los seis ojos. Eso podría ser genial. Se imaginan que el dicho de que Sukuna tenía el cuerpo perfecto no era verdad, y realmente le falta por completar sus seis ojos. Eso la verdad es que me llamaría muchísimo la atención. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta de Yuta que nos dice, ¿Y cómo supo Sukuna que era Yuta que estaba en el cuerpo de Gojon? ¿No pensó que podía ser Kenyaku? Y bueno, supongo que Sukuna ya estaba consciente que Kenyaku había muerto, así que tomando esto en cuenta, creo que él probablemente hizo una deducción a los Sherlock Holmes. Esa sería básicamente mi respuesta, pero creo que sí había claves para que Sukuna supiera de todo esto, ya que también al recibir el cuerpo de Tenjen, este ya estaba informado de la muerte de Kenyaku, y de que este no podría ser, al menos eso pienso. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur de Beyond Erlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos de los comentarios de los miembros del canal, ya que Ibsen Muñoz nos dice, Yo creo que Yuta va a remontar la pelea, pero el narrador dirá, Yuta sacó a relucir su máximo potencial del cuerpo de Goyo, pero ya pasaron 5 minutos y muere. La verdad es que yo también creo que eso va a suceder. Pero bueno, por otro lado, Astral Plant nos dice, Yo siempre me he preguntado por qué además de Goyo y Kenyaku nadie ha podido utilizar la inversión de la técnica maldita. ¿Será que solamente pocas técnicas tienen esa habilidad? ¿O será porque simplemente invertir la técnica de, por ejemplo, Sukuna no serviría de nada? Y bueno, como lo mencionas, creo que esa podría ser la respuesta. Es decir, para algunas técnicas malditas, el obtener una técnica inversa no sirve de nada. Es decir, por ejemplo, el mimetismo, ¿cómo le sacas una técnica inversa? A mi parecer esa puede ser la respuesta. Además de que también creo que usar una técnica inversa es mucho más desgastante que usar la técnica original. Por lo que creo que muchos no están dispuestos a gastar tanta energía maldita para lograrlo, no lo sé. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos. Y sin nada más por añadir, Adiós. Adiós.